Desmontando el amor romántico ha sido el título del encuentro participativo que ha acogido la sede del PSOE. Se trata de uno de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el 8 de marzo. Nani Navarro, concejala socialista de Igualdad, ha sido la primera en tomar la palabra en un encuentro en el que también han participado Gloria Alarcón, vicesecretaria general del PSOE y responsable de las áreas de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas y María José Partera, miembro del Comité Federal del PSOE. La Coral de Meda dice sobre el amor romántico, dice que es el mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado y señala que la lucha contra la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de relaciones. El amor es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres. Especialmente en los países en donde son ciudadanas de pleno derecho y donde no son legalmente propiedad de nadie. Gloria Alarcón, vicesecretaria general del PSOE, se ha referido al patriarcado y a la igualdad entre hombres y mujeres. El patriarcado no es ningún término ofensivo respecto de nadie, sino simplemente lo que hace es vivir una realidad. La realidad es que la sociedad en la que vivimos, no solamente en España, sino en el mundo entero, está construida en torno a un modelo. A un modelo en el cual hay un modelo de relación de poder. En el cual, pues en ese modelo, cualquier modelo de relación, tiene alguien que manda, alguien que controla y alguien que se somete y alguien que se adapta. Bueno, ese modelo, en tanto en cuanto es de poder, está desequilibrado. Está desequilibrado y nunca ha tenido sentido. Pero cuando somos conscientes del poco sentido y sobre todo de las consecuencias que tiene para la evolución de la sociedad, pues todavía tiene aún menos sentido. María José Partera, miembro del Comité Federal, ha empezado señalando los mitos, situaciones, prejuicios y convicciones asentadas en nuestra sociedad y que sitúan a la mujer en una posición de inferioridad que no tiene ningún sentido. Tenemos que la mayoría de los... Esa concepción del romanticismo, lo hablaba Gloria del patriarcado, está enfocada y está muy bien estructurada para poner a la mujer en un rol y al hombre en otro. Y sobre todo de dominancia. Luego si vemos un poco los cuentos, vemos cómo funciona. Porque por amor, eso, nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso, afrontación, somos capaces de humillarnos por amor y a la vez de presumir de una intensa capacidad de ganar las mujeres, quizás más. Nos cabe todo. Si por amor, hacemos lo que sí. Nos sacrificamos. Requiere entrega total. O sea, una vez que te enamoras, ya te entregas de todo. Y por supuesto exige posesión y exclusividad. Es más, seguro que os pasa. Estamos a lo mejor tres o cuatro amigas en una cafetería y dicen, ¿estáis solas? No, estamos tres. Estamos solas, estamos tres, cuatro, por las que estamos, pero no estamos... Porque no hay pareja, no hay hombre, o no hay... Entonces, pues estamos solas. En los cuentos que nos cuentan, él es el salvador. El que transmite seguridad a la mujer, el que cuida y la protege. Además, a los chicos se les enseñan las cosas sobre el amor. Hay cosas más importantes en la vida que en el amor romántico. Hay una mujer destinada para ti. El amor es una locante incondicional como el amor de la madre. O sea, que hagan lo que hagas. Las mujeres que van a terminar, porque es una fuente de amor, y eso no se aporta. Ya puedes hacer lo que sea, pero... Pero, sin embargo, ellas, las protagonistas de esos cuentos que nos cuentan, bueno, son mujeres que tienen de temor, a devoción por su amado, mujeres que esperen. Mujeres que anhelan ser elegidas por los héroes. Si os dais cuenta, la mayoría de esas, como otras, son mujeres además que están aisladas, así que no hacen nada. No tienen amigas, no tienen círculos, no tienen socialmente nada. De hecho, alguien se pregunta, ¿y por qué Cenicienta no manda a tomar a la madastra, a la hermana, se busca la vida, se busca un trabajo, se hace esa explotación? No, Cenicienta está allí, pero no que venga aquel príncipe. Y la sal, que a la hermana ni le conoce la cara, porque si no le pruebo el zapato, ¿sabes ni quién es? Como un tío aquello, a mí me viene un tío y me dice, pruébate el zapato, si eres tú. Y me digo, bueno, es que no te acuerdas de mi cara o qué. Tan absurdo. Bueno, esto es la realidad, que es siempre diferencial a las... Dina Rostey es una fotógrafa que se realiza en el aire, en el aire, en el aire, en la edad. Y hace una serie con los cuentos de Disney muy interesantes. Está en plan de nieve con el príncipe, viendo la carrera de caballo, y ella habla de niño y tal. Luego tiene algunas también de la bella y la bestia, que está ella, la bella, en el tirófano, porque es verdad, saciadita, siempre está bella. O sea, que hay una serie de series. Y un poco lo que nos confronta es el espejo de la realidad, ¿no? Porque la realidad siempre... ... ... Gracias.